Una duda, Vivian, usted qué hace afirmada de Simón? Buenas noches Vivian, buenas noches Ecuador Yo no entiendo por qué Charly, lo mío, Charly, ahí está No le gusta cómo celebra quizás Vivian los vencadores Me parece ridículo, pero bueno, allá él Ey, pero, ¿qué pasa Vivian? No, lo que pasa es que yo siento que ella se siente atacada porque siempre le interrumpo y siempre le robo el show Entonces obviamente que se va a sentir así No, no, Lengo, váyanse porque Vivian, Vivian hará el programa esta noche A ver, ¿se siente atacada y aludida porque ella siempre se le roba el show? A ver, dos cosas, jamás me voy a sentir atacada, sino que me da pena que todo el mundo se le burla, o sea ¿Usted cree que todo el mundo se le burla o cree que usted es la reina del show? O sea, eso es lo que ella piensa en su cabeza, nada más, porque aquí yo vengo a Belén a brillar y a brindar alegría porque eso es lo que necesita el mundo ¿Crees? ¿Usted comparte la alegría y la energía de Vivian? ¿Qué es la alegría? A ver, a ver, yo pienso, producción, un duelo de baile, que tanto bailan y todo, un duelo de baile Oye, sí, producción, es una buena idea, ya que tanto están, que alegría, que adrenalina, que emoción, que baile ¿Por qué no hacen un duelo de baile? Angelita, quiere hablar, Vivian, Vivian quiere hablar Bueno, yo soy aquí para dar todo, tanto para baile como para competencia Y te reto, un reto, hay que decir Te reto, un reto, hay que decir, ya voy a decir Hashtag, te reto, un reto, por favor, público en las redes A ver, ahora sí, te reto en lo que tú deseas Baile, canto, actuación, canto, competencia, escalada Stop, actuación Es de Charlie, Charlie, Charlie Angelita, estamos hablando de actuación ¿Usted actúa también? Por supuesto, es mi segunda carrera ¿Me podría hacer una pequeña actuación? De mujer engañada La situación es la siguiente La situación es la siguiente Usted ha pillado a su novio que lo está engañando En este caso, Simón sería su novio Usted, usted, entonces Producción, nos va a hacer una pequeña demostración ¿Qué haría ella actuando, obviamente, si pillara, si viera a su novio que está con otra? Luz, cámara, Vivian, acción Un ratito, un ratito, espérese, espérese Para que se inspire, venga para acá A ver, usted está aquí y la chica es Erika Venga, Erika, ya Con Erika la vio, ella es la otra Ahí está Ok, usted lo encuentra Pero qué tal si Grace también demuestra su arte de actuación Ya mismo, ustedes primero Porque usted dijo que era la estrella del show ¿Ok? Chicos, por favor, porrámonos un poco más atrás Porque yo creo que le puede llegar hasta algún artefacto en la cabeza a alguno Todavía no, pues espérese, no le toca a usted Todavía no, a ver, ahora sí ya Ok, ahora sí Luz, cámara, Vivian, acción Ok Simón Simón, eres tú ¿Qué haces aquí con ella? Simón, ven para acá, necesito una explicación Y tú, zorra, ¿qué haces aquí? Dios mío Perdón Ok Ok Es actuación Ustedes cuando ven películas de Hollywood Se me sienten mucho en el momento Pasa esto, pasa esto No es actuación porque la negra está brava No, pasan las mejores familias Está bien, se dejó llevar por el momento y las cosas fluyen Claro, por supuesto Es que yo soy así en la vida real Ya, pero vamos a hacerlo otra vez No, ya no, ya no Ya no, ahora viene Grace Ya mismo le toca a usted A ver, ¿dónde está Grace? A su izquierda Ah, ya quizá Voy a decir algo ya A ver, no voy a hacer la actuación en este momento Pero sí la reto ¿Por qué? Es que no, eso para mí es una payasada O sea, vamos a la profesión Una demostración Usted también es muy completa Hágalo Ok, mira Este, yo estoy aquí Vamos a la interpretación Mañana hagamos algo de baile E interpretar Y yo lo hago con todo el amor del mundo A ver La actuación no solamente es interpretar Es también improvisar Improvisar Bien o mal, pero improvisa Demuestra lo que puedes hacer A ver, ¿qué es? Venga, venga, venga Dore Ya ganaron, sí, señores Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ellos son los pensadores Venga, venga, venga Pero demuéstrele, pues A ver Producción Producción Ella dice que improvisa siempre Entonces, Vivian Cara de tristeza Grace, por favor ¿Por qué no actúas? No entiendo Por favor, Grace Te suplico Grace No puedo creer esto Por favor, Grace Te suplico Que actúes Por favor Escúchame Fuera de broma ¿Tienes problemas? ¿Estás bien? No, ella tiene un talento Ella tiene un talento Escúchame Ella tiene un talento Que quizás es talento Pero es impresionante Oiga, hasta a mí me pegó con el pelo Ahorita Vivian Está actuando, por favor Está actuando Está actuando, claro Ok, si fuera Si fuera tu mejor amiga Amiga Hola, Grace Te quiero Uy, qué pasó Ok, a ver, vamos Miedosa, miedosa No sabe actuar No sabe actuar Un ratito, a ver Vamos en este momento A poner el reto Ok Chicas Pendientes Grace y Vivian Pongan atención en este momento Tienen que interpretar Tienen que competir Y bailar Me imagino Las tres cosas Ok La interpretación viene junto con el baile No sé si ahí se pongan de acuerdo con producción Si quieren hacer algún artista o algo Producción propongo que sea Ana, Gabriel y Vicky Carr Algo más movido Algo más actual Ok, Pimpinela Pequillí, Karol G Lo que ustedes quieran Yo opino que deberían de dejárselo libre para que cada quien escoja su fuerte Y no haya ningún inconveniente Pero también tienen que prepararse porque hay competencia por puntos Estos dos retos Estos dos retos tienen puntos, chicos Así es 30 puntos cada reto 30 puntos que podrán otorgarle a su equipo Tanto Vengadores como Fantásticos Recordemos que Vivian ya el día viernes le dio 10 puntos a su equipo por ser la reina del baile Sin querer queriendo Sin querer queriendo Pero bueno Ya está Yo creo que queriendo Lo último Como última cosa, Grace, no soy ninguna ridícula Yo aquí tengo actitud y personalidad Así que ubícate En ningún momento te dije ridícula por si acaso Que tú te lo crees es diferente Ya, dejémoslo ahí para que no peleen y mañana se enfrenten bien La última Dijiste que te parece una ridiculez O sea, soy demasiado inteligente Ya, pero sin llorar, mija, sin llorar Yo lloro porque sé actuar, mija A ver, llore, vayas y llorando, vayas y llorando No sé ¿Por qué Grace siempre ha sido mía? Grace, no No entiendo Me relatan toda esta situación Tranquila, mi hijita Venga, Dios mío Ya tengo que hacer Ya ganaron, sí, señores Venga, venga, venga Venga, venga Está llorando todavía Sí, ella está llorando Todavía no para Es que yo creo que le dolió Le dolió de verdad Ay, la hija También se ridícula A ver, duele Tengo miedo Tengo miedo, en serio Tengo mucho miedo Ok Ok Mija, yo lloraba pero de la risa Se lo juro Perfecto ¿Es que a que Vivian le molesta en su camino todavía? No, no, para nada Solo que obviamente pone en mi canción Y se pone a bailar ahí como que así Y como que nada que ver Pero bueno Pero mire cómo le baila a Simón Oiga, Vivian Ahí creo que lo va a coger a Simón para bailar ¿Por qué no bailó bachata con Simón? Bueno Antes de decirlo ya lo cogió Ahí está Charly, súbale Que está bailando bachata Perfecto Perfecto Mientras tanto Está sonando Esa maravillosa canción de Michael Quiero que me acompañe Angelita Porque tenemos Una excelente recomendación